qué tal cinefilos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy con una aquí abajo en el título vamos a ir a ver dos películas a cinemex que son estrenos la primera es ámsterdam y la segunda es un viaje al paraíso entonces no acompañarán a vivir esta experiencia acompañen amigos ya llegamos a cinemex pero mala noticia todavía no abren vamos a esperar a que abran amigos ya compré los boletos para la función de viaje al paraíso que va a ser la primera película que veremos la segunda película será la de ámsterdam entonces ustedes me acompañarán a vivir esta experiencia me acabo de mencionar que compré el combo de la palomera de bob esponja que incluye lo que es la piña con las cuatro figuras trae unas palomitas grandes y dos refrescos ok centrar a la sala amigos y llegamos al cine que se ve increíble la pantalla miren amigos siempre me toca la suerte de que no hay gente obviamente porque son las 12 y casi todos están trabajando en la escuela pero miren está increíble la sala ya tiene tiempo que no venía a este cine fue como dos ocasiones pero ya tiene un como cinco años que no venía ok guau un dato curioso de este cine cabe mencionar que no era cinemex en 2013 2012 era cinemas no mire aquí se rumorea que proyectaron narnia min espías las películas de star wars de la de episodio 1 y 2 y 3 la película de toby maguire la 1 la 2 y la 3 varias películas interestelar varias películas que la verdad son influyentes para la cinematografía es lo que me han contado familiares amigos porque este cine está ubicado en la primer plaza creada en la ciudad de puebla y llamada plaza dorada este es el cine ya más antiguo no de puebla pero sí de de la plaza de la plaza ok guau increíble acompáñenme a vivir esta experiencia amigos están comenzando los comerciales y acá vemos el trailer de black adam que también próximamente iremos al cine a disfrutar de esta gran película interpretada por la roca johnson no sé qué vamos a quitar los anuncios porque si no el copyright ahorita regresamos en un momento cuando me están dando por tu vida ¡Soy abogada! Ese rumor lo empezaron ellos mismos. No, sí que te la veo, no te conozco. ¡Muevan a sus asientos! ¡Ay, qué... A pesar de ser un paraíso y de lo agradable que... ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, déjame hacer eso! ¡Qué horror! ¡Papá, se están bien contándose ya! No voy a dejar que desperdicie su vida con un hombre muy atractivo que además vive en el lugar más hermoso del mundo. Y sí, yo sé cómo suena, pero tengo razón. ¡Corte! Disculpe, tiene sus cosas en mi asiento. ¡Oh, perdón! ¡Oh, venga ya! Tiene que ser una broma. Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados. 19 años terribles. Solo estuvimos casados cinco. Cuento la recuperación. Dentro de cuatro días... Muestra hija se casa con un chico de Bali a millones de kilómetros de casa. Solo quiero besarte. Es como si me hubiera dado cuenta de que todo cuanto quería lo tenía delante de mí. Va a tirar su carrera por la borda. Igual que su madre, así que soy la única que puede impedirlo a él no le hace ni caso. ¡Champán! Dos, por favor. Deje la botella. Gracias. No permitiré que eche a perder su vida. Hay que persuadirla para que lo deje. Por mucho que nos duela a los dos, hagamos una tregua para que esto funcione. Hay que actuar en bloque. ¿Habéis pactado matarme antes de mataros entre vosotros? Cielo, estamos aquí por ti. Sí, vamos en bloque. Prometedlo. Nada de comentarios malvados. No creo que te premien por comerte el cerdo entero. Nada de discusiones. Vamos, sal. ¿Dónde hay? Ni de agresiones pasivas. ¿Y qué hay de la agresión agresiva? Procura roncar bajito. Llevo una tira nasal. Es todo un misterio que aún sigas solo. Mamá, papá, este es Gede. Ams Bastias du, Gede. Te lo has aprendido para hacerme quedar mal. Para eso te bastas tú solito. Seguro que no son tiburones. Vamos, no seas miedica. Podrías estar con pinchada con los tiburones. Venga. Pues bueno amigos, acabo de salir de la película de Un viaje al paraíso. Y ahora vamos a entrar a ver la película de Amsterdam. Pero tenemos que esperar 40 minutos. Porque la película anterior acabó apenas. Y vamos a esperar. Entonces, acompáñame. Vamos a entrar a la segunda película que es Amsterdam. Entonces, acompáñame a vivir esta experiencia. Ok. Bueno amigos, ya estamos entrando a la segunda sala. Nos tocó la sala 6. Y lo que me gusta de estas salas es que son grandes. Además de que es un cine poli. No, perdón. Un cinemex. Muy conocido como lo acabé de mencionar. Es uno de los más reconocidos. Bueno, ya lo dije. En la parte anterior del video. Me gusta mucho. No hay ninguna gente. No sé por qué. Pero es porque es viernes. Todavía no es quincena. Y la gente, pues, no tiene dinero para vender. Ahora sí, nos toca ver Amsterdam. Como lo mencioné. Y vamos a ver qué tal. Amigos, se están pasando anuncios. No fueron un obsequio, sino una maldición. Otra vez el trailer de Placada. Nacida de la isla. Tienes dos opciones. Puede ser el... No son. Por favor. No. 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 138 Más que nada Arreglando Va a hablar en nuestra reunión Este año Es un placer conocerla Vamos a ver a su padre Déjala terminar Mi padre regresó ayer En un barco Creo que siguen buscándonos ¿Tú crees? No podemos pensar así Claro que no morirás Ah, Beatriz No, él ha razón No, él ha razón Gracias 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 ¿Tú oí? ¿Tú oí? Ale Ale Él se llama Port Berenson Ay no Y está crujeando Hacia acá ¿Recuerda? Como verá Tengo la misma lesión Que usted y tal vez no la vea Porque es gracias A la buena calidad Del Vitor Canterbury Déjeme ver Me parece que usted es un Sí Un verde a... Es porque me obligaron Es porque me obligaron a ir A la guerra No entiendes Esto no sucede En Parc Avenue Ya has estado usando Demasiada por fina Aléjate de mi hija Estás en la lista negra Vete Te tienes que ir Vete de aquí No vayas al... Claro Bueno Pueden dejar la carta Lamento decepcionar los caballeros Sin embargo Con su permiso Miraba esa vitrina Y... No pude evitar Reconocer Esas artesanías No eres hemofílica Ahí está El brandy Señora Mora Debería ser especializada Es por su propio bien No puedo ayudarla Será un de buen lugar Para ti Te quedaría un pecho de droga ¡Señoras! No vas Dígame ¿Qué es lo que le pasa? Está bien Es un poco de vértigo Y un par de otras Estoy dejando medicamentos No tuve vértigo una vez Y el mundo no deja de moverse Les ofrecería un trago Pero por ahora no tenemos alcohol Tener esa terrible conspiración Borg Benson Harold Woodman Y Valerie Bowes Tom no permanecería mucho tiempo arrestado No sé qué creen que están haciendo Señorita Disculpe Hola Tienen un hombre blanco muerto en una caja Ni siquiera es un ataúd Sino una tapa encima Es una caja de pino De madera vieja ¿Quién creen que se meterá en problemas? Hazme un favor Intenta ser optimista No llegas hasta aquí Sin que las cosas hayan empezado Hace mucho tiempo Así, dos soldados Y una enfermera Se encontraron en Amsterdam Hicimos un pacto Y juramos protegernos unos a otros Sin importar que Estamos en una situación Donde nos acusan de asesinar a alguien Lo cual no es cierto Tú y Woodman murieron de la cena Nos apuntó el asesino No hicimos nada malo ¿Por qué pensarías que fuimos nosotros? No hay muchas personas Con la descripción de un doctor Buscando su ojo en el piso Con su abogado negro Colegio de Columbia Necesitamos a alguien que nos ayude A buscar la verdad Mataron a mi amigo Porque vio algo que no debió ver Esto se está volviendo más grande Que cualquiera de nosotros Bueno amigos Acabo de salir de ver Las dos películas Una fue Un viaje al paraíso La otra fue Amsterdam Y la verdad Amsterdam Si me gustó Tiene buena trama Me gustó porque tiene un elenco Tiene a Natelo Joy Tiene a Christian Bale A Chris Roth Tiene a Rami Malek Que son buenos actores Y por la parte De la película Es que La trama está Espectacular Aunque te deja un poco Enrollado de que sucederá Que pasará en la película Pero al final Te quedas con La respuesta ¿No? Lo que tiene que Pasar en la película O acabar Y la verdad Si me gustó A esta película Le doy calificación De 8 Dos cosas Que puedo Dar negativas Por la parte Es que El elenco Está en crema Y Vamos a mencionar Lo negativo Pero Lo negativo Es que Al principio Se siente muy floja Siente una historia Así Que te mete En el madrazo Y por otra parte La duración Yo le daría Una hora 45 Porque pues Está muy larga La película Para que Para la historia Que nos cuentan Y ahora Vamos a hablar Sobre la película De un viaje salvaje Esa película Me gustó Drama familiar Protagonizada Por Julia Roberts Y Josh Clooney Que tienen una buena química Ellos dan buena química En la película La verdad Yo la disfruté Esta película Si me gustó Le doy 9.5 De calificación Esta película Para los que son fanáticos De No sé De Julia Roberts Y de Josh Clooney Tienen que verla Si o si Porque es interesante Y a mi me gusta El drama familiar De las películas Yo lo disfruto Yo lo amo Y estos dos actores Que son grandes En Hollywood Son mis actores favoritos Y bueno Que digo de esta película Que El drama familiar Que nos cuentan Es divertido Es de mis favoritos Si esta película Se estrena A alguna plataforma Yo la volvería a ver Y que Pues Vayan a verla Vayan a ver las dos películas Están disponibles en cines Consulten su cartelera En el cine más cerca Yo soy Naughty Geek Y comenta aquí Si ya viste alguna De estas dos películas Si es así Nos vemos en un próximo video Bye